Daniela Alexis, mejor conocida como Bebesita, fue tundida en las redes sociales por aparecer en Enamorándonos Disfrazada de Plátano. El programa favorito de los mexicanos compartió un boomerang en su cuenta de Instagram oficial, en el que la guapa mujer apareció haciendo un movimiento, meciendo su cuerpo vestida de fruta. En dos horas, el vídeo cuenta con 27.972 reproducciones y 102 comentarios de gran variedad, pues aunque algunos usuarios alabaron su belleza, otros no se aguantaron y la llamaron ridícula. Entre los comentarios positivos resaltaron algunos diciendo que luce hermosa, chula y otros adjetivos similares. También aseguraron que el disfraz le quedó increíble y que luce muy simpática. A pesar de los esfuerzos de los internautas que intentaron ver lo mejor de Bebesita, hubo quienes no la bajaban de ridícula y asumieron que ya no sabía qué hacer. Para llamar la atención. Asimismo, atacaron al programa mencionando que ya no hay presupuesto, que las citas se hacen en el comedor de televisión azteca y cuestionaron a la producción por permitir actividades de este estilo. Asimismo, señalaron que se nota que tienen que hacer tonterías para tragar y que la participante solo busca no ser la malquerida. A pesar de la negatividad en su contra por parte de los internautas, Bebesita comparte imágenes en Instagram en las que deja ver su despreocupada actitud por los comentarios, pues en los comentarios de sus fotos, pone frases que denotan un carácter relajado. Uno de sus títulos es solo deja que la corriente te lleve, el cual acompaña a una foto en la que aparece flotando en una alberca con un revelador traje de baño de una pieza color verde. De este modo, presume su figura y la tranquilidad con la que se siente actualmente. Lo anterior no es ninguna sorpresa, pues a Bebesita le gusta deleitar a sus seguidores con lindas fotos en las que enseña sus curvas y muestra que es bonito dejar que la vida siga su curso sin que nada de lo que pase alrededor afecte de forma contundente. Daniela Alexis también ha demostrado en múltiples ocasiones que está feliz con su cuerpo, pues usualmente usa modelitos con los que arrasa.